hola y bienvenidos una vez más vamos a jugar mario versus donkey kong y bueno chicos ya estamos en esta parte efectivamente nivel 8 o mundo 8 por así decirlo probablemente no estoy seguro genios pero siempre los mundos de mario bueno los juegos de mario acaban en mundo 8 más un mundo especial esperemos que este sea el caso de que hay un mundo especial aparte pero bueno hoy vamos a iniciar con la ciudad del crepúsculo aquí están con todos los niveles hechos y derechos y pues bueno vamos a ver de qué trata es de decir que últimamente los últimos capítulos o al menos los últimos niveles los últimos mundos han estado bastante bastante difíciles así que bueno vamos a ver el retro expectiva genios que es eso que un genio madre mía del amor hermoso ya te digo no creo que sea nada bueno tocar estas cosas así que mira por mientras me voy por acá efectiva el wonder y ahora vamos a ver si podemos pasar para allá no no se puede genio entonces lo que tendríamos que hacer prácticamente sería un juego si su vida a ver pasamos para acá le decimos que sí que no pasa absolutamente nada nos quedamos aquí gracias de verdad si arredici y ahora un 23 perfecto guapo muchísimas gracias de verdad que que de verdad se agradece que ni fui y ahí estaba a punto de palmarla y ahora para qué sirve esto a valgenio porque para darse de regreso a ver entonces lo que tendríamos que hacer prácticamente si no regresar aguántame tantito efectiva el wonder uy 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 un genio bueno mínimamente no me mató eso me pudo haber matado sinceramente lo bueno es que mira tenía la llave y creo que la llave me dio la fortaleza para seguir adelante pero bueno vamos a ver qué tenemos en este lado ok al parecer estas cosas me lanzan no genio claro me matan yo decía me matan me tiran me pegan me hacen algo si me matan no hay de otra entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente esperar a que ellos vayan de este lado y directamente tirarlos ahí está para que a mí me funcionen por así decirlo como un puente portátil de aquí a la siguiente escena por cierto la musiqueta de fondo está espectacular todo hay que decirlo nada hay que negarlo y dicho esto pues brincamos ponemos subimos en calle estamos justamente mira marito y está cuidadillo dice y ok aquí ojo 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 pestaña y ceja ojo pestaña y ceja ojo pestaña y ceja porque tenemos que pasar de este lado muchísimas gracias de verdad que se agradece y ahora con mucho cuidado agarramos la vida de verdad de verdad muchísimas gracias pasamos para acá y vamos a ver cómo acontece la situación tenemos que poner esto evidentemente para no morir agarramos el regalito y ya tenemos que para llegar a eso tenemos que apretar el amarillo tengo entendido no entonces uno muy genio casi me tiras no lo tenía previsto ok podemos hacer esto podemos hacer esto muchísimas gracias de verdad que se agradece y ahora el problema que es pasar hacia allá a genio vale lo que tenemos que hacer es activar esta cosa al otro lado no por lo que tengo entendido solamente sería eso efectivamente cambiamos de lado hacemos esto una noche más más tenemos los tres regalitos y con esto ya podemos tener ahora si ingenio el siguiente bueno al menos el primer nivel del mundo 8 ya la tenemos nivel ciudad del crepúsculo vámonos que nos vamos vamos a ver cómo va la situación efectivamente y podemos ver que bueno tenemos ahí la primera estrellita me agrada me convence me complace tengo enemigos que ahí quiero ver cómo funcionan ha estado ahí ahí en las miniaturas está un poco chile vale lo último que tenemos que apretar es el color azul eso ya lo sabemos de una aquí estamos pasamos para acá podemos decir que sí que no pasa absolutamente nada y ahora ahí estamos perfecto bueno 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 ok 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 aquí tenemos cierta dicha y es que podemos a genio todo se va hacia vale 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 es bueno saberlo y ahora lo único que tendríamos que hacer jo lejos perfecto bueno 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 esto es increíble de verdad impresionante a la vez que anoda dante ahora cambiamos esto claro lo que tendríamos que hacer es ahora cambiar la dirección de los paneles efectivamente y con esto hacer el dicho dicho no haberlo plantamos para acá perfectamente bueno bueno no no fue mi mejor movida no no fue mi mejor movida ahí estamos vale ok probablemente en la palme un poquito por ahí se me fundió un fusible genios pero mira no pasa nada aquí lo tenemos aunque ya tenemos estos chicos que al parecer pues caminan en su propio eje no genio pero me acaba de matar esto es imposible no no me lo creo de verdad ahí se me fue hecho quito el botón mira ahí brincamos para arriba claramente uy vale 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 entonces lo que tendríamos que hacer no hay forma genio no hay forma de pasar para allá sería sería al contrario sería al contrario a ver lo que tenemos que hacer aquí es si mal no veo esto perfectamente para que no me haga daño ahí ahí los brics tuvo prics efectivo el wonder tronquete de mundo y ahora qué hacemos con esto vale lo que podemos hacer es subir no hay de otra ahora perfectamente ok esto me lo lanza a vale 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 mira mira lo que está haciendo un genio me me dio un topetazo ve me acabo de dar un topetazo de nivel extremo genio nivel extremo ahora tenemos que quitar el esta cosa roja perfecto lo que tendríamos que hacer es lo siguiente pasamos a este lado ya no queda mucho del nivel la verdad es que estuvo facilito al menos a mí se me hizo pero bueno pasamos para acá desactivamos el color y este fácilmente lo podríamos tirar acá no esperemos a que venga de este lado para sabes lo dicho no creo que creo que está bien está bien sabes es lógico lo que tenemos que hacer en este momento esperamos al bicho este ahí estamos efectivamente mira como me he montado marquito de verdad es que estamos impresionante veneno pasamos de este lado ojo perfecto bueno 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 nivel y todos oye no es por nada pero la dificultad donde está la dificultad genio me estaban sorprendiendo con la dificultad de los niveles pasados pero bueno y qué ha pasado ahorita nivel 8 mundo 8 donde estás genio me hace falta un poco de ple que ple hoy ahí me están tomando por sorpresa niño a ver perfecto vamos a ver qué es lo que tenemos de este lado y bien tenemos la esta azul mira ahora ya no son monos ahora son máquinas máquinas de asedio de matar ahora estas cosas qué onda perfecto ok pero la pregunta es qué onda la pregunta es qué onda que tengo que hacer aquí a genio claro vale veo la forma pero no la había visto antes ok lo único que tengo que hacer claro pero esto daría pie a a que ahora haciendo la entrada por ese lado a ver ahí agárrate perfectamente muchísimas gracias nuevamente hacemos lo mismo y nuevamente hacemos lo mismo ahora la pregunta es como demon como demon genio como demon hola que alguien que me diga cómo se hace esto aunque vale más o menos sé cómo va la situación más o menos no del todo genio no del todo pero se supone que tenemos que atraparlos a una distancia en la que yo pueda pasar aquí arriba perfecto claro esto es más de de un timing perfecto para que las colas de estas cosas queden en su posición en la que deberían de estar claro y ahora si no no tiene pérdida verdad esto no tendría no le veo pérdida perfecto el tiempo se nos acaba hacemos lo siguiente y ya si era más de posición de bloquear a los enemigos en su posición perfecta ahora espérenme tantito que tengo un zancudo esto lo voy a matar en vivo y en directo a ver zancudo ven para acá no si no 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 se dejó pero bueno continuamos ahí pausa en el minuto en donde palmón en un zancudo a ver vamos a verte este lado de verdad que no lo mate genio esto me sabe muy mal efectivamente vale aquí un poco de afecto tiene un poco de afecto un poco de timing subimos hasta acá perfectamente ok podría ok iba a decir podría saltarme esa parte y si de hecho me la puedo saltar de hecho me la puedo saltar fácilmente solamente es ver en donde me pega y en donde no vale simplemente paso para acá facilito creo que me salte de gran parte del nivel todo esto está desbloqueado por lo que veo vámonos de reversa y ahora claro tendríamos que activar esto para que bloquee el lado azul de ese lado ok dicho esto es simplemente continuar una lata y más más secas y me golpea pero no hay tanto problema porque ya lo que quedaría sería subir hasta acá arriba perfectamente tenemos los tres regalos y con esto ya está hecho genio ya no necesito más porque tendría que activar yo el botón rojo que está de este lado hay algo para que yo lo haga no tiene sentido sinceramente bueno vamos a pasar de este lado no tiene sentido porque me ponen eso ahí y alguien me lo diga consigo algo extra una vida extra no tengo la más mínima idea pero bueno chicos ya tenemos ahí ciudad del crepúsculo 8 de 3 lo completamos ahí ahí vámonos que nos vamos por cierto estoy pensando en subir gameplays a cámara abierta sabes en gameplays 2.0 por así decirlo ya que seguramente pronto tendrá una webcam nueva y bueno vamos a ver cómo cómo queda este nivel genio cómo queda este nivel tengo que ok si se puede hacer pero está un poco difícil sí que se puede hacer solamente se necesita timing solo se necesita timing a ver vamos a ver si se puede si se puede pero si se necesita un timing casi perfecto a ver vamos a ver cómo lo logramos perfectamente lo voy a intentar cinco veces si no puedo en estas cinco veces lo vamos a dejar no no se puede definitivamente no hay un espacio es que está todo tan junto que no te deja entonces bueno lo vamos a hacer de la forma legal no por así decirlo tengo que subir de este lado claro eso es dejando paso perfecto ok casi casi me moría ahí eso eso hay que saberlo lo único malo es que bueno ahora tengo que esperar por acá no no hay de otra porque si no no puedo caer aquí efectivamente bueno bueno hice una machincuepa increíble de verdad marito la palmas que ni ahora ya tengo los dos regalos me faltaría la llave no entonces tenemos el dicho de que bueno tenemos que esperar por acá evidentemente necesitamos a ver vamos a ver qué es lo que necesitamos perfectamente no necesitamos nada de momento somos independientes que ni perfecto pasamos acá no problem baby don tucen y ya lo que quedaría sería lo siguiente a ver vamos por la llave no ese es nuestro objetivo principal de vida y de acuerdo no 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 podemos genio no podemos pero ahora sí que podemos hombre vámonos que nos vamos a bueno pero vale ahora nos tenemos que bajar de este lado tenemos que hacer toda la movida esta y esperar no morir ahí estamos de verdad muchísimas gracias o genio tenemos que abandonar perfecto una lata me gustó me gustó me gustó ese ese último timing de estuvo bueno estuvo bueno como que siempre quería cierto nivel claro pero bueno yo estoy por encima del nivel así que madre mía como como me creo demasiado no ahora pasamos de este lado perfectamente no sé para qué lo activado sinceramente no puede haber pasado con el puente así como estaba pero por algo nos lo dan al principio no por algo estará eso al principio ok perfecto amigo mío claro se puede pasar o pero va a estar complejo es no genio o sea si era eso pero que quedara bien no si era eso pero que quedara bien ahora ok 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 vamos a ver cómo hacemos esto está un poquito complejo está complejo no pasa nada me gusta cuando las cosas se ponen un poquito más complejas al menos en este tipo de juegos que son puzlos rompecabezas y toda la situación bueno más rito de verdad quieres pasar de este lado muchísimas gracias de verdad que se te agradece ok aquí empieza a chocar todo y eso es bueno eso es malo vale nos tenemos que pasar por acá y esperar efectivamente a que esta situación se no genio a que esta situación se tenga que dar como se tiene que dar no hay de otra pero bueno ahora que lo pienso cuál es la diferencia cuál es la diferencia de hacerlo así a no tener el puente rojo sabes hay diferencia no la veo no la veo palpable hasta el momento porque a bueno claro sí 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 que hay diferencia porque si no no podríamos pasar de ninguna manera vale tiene todo el sentido del mundo ahora lo dicho tenemos que esperar no lo dicho tenemos que esperar ahora a que tenemos que esperar al robot de la derecha no nada más que bueno aquí ya se hizo un book y aquí ya se hizo un book y aquí perfecto es lo que tenemos que hacer y ahora esperar a que salga de este lado muchísimas gracias perfectamente conseguimos esto tenemos los tres regalichis y ahora directamente a vale genio sí sí que tenemos que hacer esto no sí que tenemos que hacer esto lo mandamos para abajo claro y ahora agarrarle la cola al mono conseguimos lo que es la vida no 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 hay más genio y esperar a que si no es verdad al chico de abajo caigamos bien vamos a ver efectivo un dos tres perfecto y ahora esto pues es cosa del tiempo no tenemos que esperar naturalmente esperamos hasta ahí el chico sabes los niveles lo puede que me esté muriendo genio puede que me esté muriendo entonces soy ángeles que te estás muriendo madre mía que pargue si si me estoy muriendo pero están fáciles los niveles que ni una me muero por detalles no por decir bueno es que aquí como que le hizo falta espacio calculando el tiempo más o menos viendo cómo va el el modus operandi del nivel pero realmente no me estoy muriendo porque esté difícil me estoy muriendo por por esos pequeños detalles no hay tenemos al donkey cotonete efectivamente y ahora mira lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos por acá de este lado claro no tenemos nada más que hacer no sé por qué tendría que activar esto sinceramente no lo veo vale tenemos que activar el color amarillo pero activado el color amarillo tenemos un problema y es que ya no vamos a pasar por abajo si no vamos a pasar por arriba así que lo que sería inteligente sería hacer esto claro y ya ah pero claro ah pero claro genio ah pero claro genio ahora cómo tiramos la llave abajo no hay forma de tirar la llave abajo bueno al menos no de momento claro podemos pasar así la llave no no hay problema pero ahora lo que tenemos que activar es el color cualquiera que no sea el 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 la la touch esto va a estar un poquito más difícil de lo que pensé al menos en la manera de reaccionar a ver vamos a ver esto intentaré hacerlo 1 2 3 perfecto bajamos le hacemos así y la llave y la llave tendría que caer y está está pesado genio está pesado está pesado voy a ver cómo se resuelve genios voy a ver cómo se esto no es fácil vale podemos hacer esto claro está y ya no podemos pasar por allá así que esto está bien esto está bien creo que vamos de la mejor manera posible no 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 el problema es que no nos podemos agachar en esa forma no no y me está un poco complejo a ver aquí arriba sí que puedo pasar no la llave me la puedo llevar claro pero se desaparece perfecto esto complica ligeramente aquí es donde digo aquí ya 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 me están poniendo a con el coco genio me están poniendo el coco loco no tenemos que activar el amarillo al último porque si no no podemos pasar del lado de las escaleras pero el problema va a ser el siguiente si yo activo el amarillo ya no hay forma de pasarla la 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 esto está más complejo de lo que creí a ver a ver a ver a ver a ver pensemos le paremos el tiempo lo que yo pienso hacer es que no tiene mucho sentido porque cómo pasó la llave primero abajo sin desactivar el amarillo bueno si se puede no activando el azul pero si activo el azul este sí 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 tengo que activar el azul vale lo tengo lo tengo listo bicho perfecto de acuerdo de actuar tengo que esperar tengo que esperar ser paciente es la virtud ahora activemos el azul porque aún así vale tiene cierto sentido no sé no sé exactamente cuál al menos ahorita no lo veo de frente pero creo que es así la manera no así así justamente como va claro pasamos lo aventamos lo tiramos pasamos de este lado pero vuelve a suceder lo mismo me muero a claro pero para eso está esto no efectivamente sí 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 tenemos que activar el amarillo al mismo tiempo que hubo esto va a estar complejo genio esto va a estar complejo 9 8 7 6 5 4 3 2 lo tengo pero el problema va a ser el siguiente ojo tengo que hacer esto y este es todo bueno genio este estuvo bueno me puso ahí los pelos de punta hombre ahora vale tenemos esto lo podemos hacer así naturalmente ya sabemos que esto me va a empujar así este lado perfectamente naturalmente obviamente que no me vaya a aplastar lo tenemos aquí tendríamos que pasar a la parte de aquí arriba va a estar un poco difícil porque al mismo tiempo que te ve te empuja de acuerdo ya tenemos esto activado no no hay mucho problema por aquí empújame por favor gracias ahora sí ya tenemos todo ahora la pregunta para que hice esto no tiene sentido para que hice esto a ver 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 espérame tantito ahora activamos el azul esto se tendría que cerrar pero para que cierro yo esto si tiene sentido si tiene sentido empújame 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 si tiene sentido solamente es cosa de ser mañoso si no ser mañoso efectivamente pero ahora el problema es como como ok pasamos a esta parte está complejo el nivel porque siento que me pierdo demasiado necesitaría apretar ahora es que todo esto es el nivel genio todo esto que es el nivel a ver venimos para acá empújame perfecto lo tengo aquí y la pregunta va a ser ok es un poco difícil digerir con eso te voy a decir todo es un poco difícil digerir esto ok no debimos haber hecho esto de acuerdo no está tan complejo una uy bien adentro que lamentable nunca había visto tanta lamentabilidad en mi vida ok de acuerdo esta es una risa genuina genial es una risa genuina a ver ahora pasamos desde el lado perfecto no me aplastes ahora por favor es más fácil de lo que parece que ni es más fácil de lo que parece sinceramente estuvo un poco difícil ahí no hay que negarlo vale y ya estaría claro ya estaría perfecto bueno 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 al nivel de aplaudo estuvo divertido me hicieron papel me hicieron picadillo ahí no tendrá por qué eso esto supongo que es más un perfect pixel y cualquier otra cosa pero bueno no pasa nada 8 de 5 completado me gustó me gustó me gustó me dio unas risas increíble ahora pasamos al nivel 6 aquí tenemos a las bombas y bueno vamos a ver de qué tratan las bombas las bombas las bombas las bombas a ver perfecto cómo va esto tenemos que hacer el recorreo completo vale eso eso lo tenemos en cuenta pero vamos a ver nos agarramos el mono tenemos que seguir subiendo y en este punto de inflexión nos vamos a la derecha para conseguir tanto el regalo como desbloquear el color azul que hace que esto rojo se desaparezca utilizamos al chico para pasar de este lado brincamos conseguimos al amarillo no sabría cómo pero bueno lo vamos a ver en el camino no los planes están hechos los planes están hechos vale ahora ya nada más espero que esto de vuelta sigo bajando ahora nos vamos a la derecha no pasa nada perfecto sinceramente de momento lo veo fácil lo veo fácil de momento genio no me lo puedo creer es que es que en lo que pienso y en lo que está fácil pero pero tengo que 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 agilizar más la mente genio tengo que agilizar ahí está mira que ágil fui genio mira que ágil fui la verdad es que me lo aplaudo sinceramente la verdad es que me lo apla ahí me quedé ojiplático genio vale ahora no vamos a cometer el mismo error pasamos a este lado no hay problema tú camina chico y lo que ahora sí sería pasamos 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 ok tenemos que venir así este lado y espero que un hoy yo 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 es que el problema ahorita es esperar el timing perfecto para que este ahí está bien 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 creo que lo hice bien creo que lo hice excelente bueno 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 esperamos perfecto 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 Podemos bajar sin problema alguno Tenemos todo Uy 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 Casi me quedo pero Descuanchinflao genio Pasamos por acá, pasamos a este lado y ya No tendremos que hacer mucho más Esto estuvo Esto estuvo guapetón Claro Ahora vamos a ver Que nos depara el destino De este lado Vale, muchos toques Perfecto, perfecto Ahora Supongo que para Desbloquear esto No hay otra manera genio No hay otra manera No hay otra manera No lo veo posible ahorita De acuerdo Sale del lado opuesto Creo que me viene bien Hay que estar rápido Perfecto Estuvo bien, estuvo bien Me gustó, me convenció Ahora Esto está más complejo A ver, a ver, a ver, a ver Uh la la, uh la la, uh la la Está difícil Perfecto Lo podemos tirar aquí Es un nivel largo De narices Genio Es un nivel Larguito De narices Vale Vale, pero bueno Tengo que esperar A la bombón Uh Ok, 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 ok Mira, tengo en cuenta De que el bombón Me da un cierto escudo De acuerdo De acuerdo Amigo mío Ya tengo todo Este, este nivel Este nivel fue, fue único Sabes, me refiero a que fue de todo De corrido No me acuerdo Genio, no sé Pero bueno Nivel perfecto Lo tenemos ahí Y ahora Mi peor pesadilla Los niveles de minimario Tenemos los niveles De minimario Eso es como me cuesta No hombre Creo que a todos ustedes También Mira, pero bueno Antes de eso Naturalmente Recuperemos vidas Como un loco desquiciado Vámonos que nos vamos Efectible wonder Y vamos a analizar Un poco las cosas Perfecto Ahí tenemos el cofre De las vidas ¿No? Ahora Podríamos pasar fácilmente Ahí estamos Siento que ya Me atrasé bastante Perfecto Bueno, lo tengo Lo tengo Lo tengo Aquí no hay Claro, genio Claro, genio Mira cuántas viditas Creo que me llevé 6, 7, 8 8 vidas 8 o 7 vidas No me lo sé, genio Pero nos llevamos Bastantes vidas Creo que Fue un ganar-ganar Estuvo bastante fácil Al menos este A comparación De otros Modos extra De recuperar vidas Creo que se estuvo Más sencillito Vámonos que nos vamos Ahí tenemos Bueno, impresionante ¿No? El nivel De los minimarios Ah, vale Aquí vamos a tener Que jugar con Aguántenme Aguántenme O sea, sí Ahora pasen De este lado Uy, genio Uy, genio Ok Vale, estos Les van a costar Llegar acá Uf Vale, pueden pasar Todos por acá De momento Ok Activo el botón Es que Yo no puedo Pasar por allá O sí Los tengo que Dirigir así No pueden hacer esto Solo ¿Qué pasa si hago esto? No pasa nada Los tengo que dirigir Genio No Esto está más difícil De lo que pensaba Ok Lo vamos a intentar De nuevo Y Voy a hacer Una pequeña transición Porque supongo Que me voy a morir Varias veces Me voy a tener Que morir Varias veces Genio Porque bueno Si lo aviento Para acá No tiene mucho sentido Vale, se mueren Ellos se mueren Sin más Sí Eh, chicos Voy a hacer esto Eh, fuera de cámara Regreso en un segundo Ok Chicos Creo que ya encontré Una solución Está un poco Rebuscada Sinceramente No te lo voy a negar Está rebuscada A ver Entonces pasamos De este lado Tiramos a todos Los minimarios Pasamos de este lado Déjenme ver Si estoy grabando Sí, por favor Estoy grabando Eh Los pasamos para acá Bueno Naturalmente Ahora Yo no sabía Esta característica Pero si ellos No me ven Ellos no me siguen O al menos Si la pantalla No está atento Hacia ellos Ellos no hacen nada Yo pensaba Que si me hacían algo Pero realmente no Ahora Lo que tendríamos Que hacer Sería lo siguiente Eh Activamos El rojo Claro Porque Una vez Activado El rojo No, claro Estoy mal Vale Ya lo tenía hecho Ya lo tenía hecho Debía haberlo escrito Pero ya lo tengo hecho Ok Pasamos a los minimarios No pasa nada Eso Que ni que De acuerdo Una vez pasados Los regresamos Para acá Madre mía Ensayo Error Ensayo Error Genio Ensayo Error Todo esto Con ensayo Error Vale Ahora Ellos no me hacen caso Porque no me ven Eso está bien Que es lo que sigue Eh Pasar de este lado Perfectamente Seguimos bajando Que no me vean Sinceramente No quiero que me vean Pasamos para acá Subimos el bote Subimos todavía más el bote A ver Claro Se enciende el rojo Ponemos esto aquí Para que ellos suban después Y ahora si Activamos esto Para que vamos a activar esto Para la siguiente Yo tengo que pasar por acá Los rayos Ya no me harían nada Claro Los rayos Ya no me hacen nada Eso está súper bien Pasamos por acá Activo el rojo Perfecto Hago que vengan De este lado Esto es más complejo De lo que parece Genios Esto es más complejo De lo que parece Ahora Brincan por acá Muchas gracias De verdad Que se les agradece Pasan por este lado Y ya lo tendríamos Facilito Yo esto de la característica De que no te seguían Todo el tiempo No me la sabía Sinceramente Ahí Tengo que decirlo Eh Lo descubrí Dijiendo Bueno Diciendo Porque lo voy a hacer Contrarreloj Me voy a pasar Todo hasta la derecha Pero cuando vi Que no me seguían Dije Esto está perfecto Si no me siguen Mientras no me ven Y mientras estén diciendo Mario O Mario Eh No hay problema Alguno No hay problema Alguno Bien Ya pasamos al área De Donkey Kong Vamos a ver Cómo funciona esto Esto va a estar complejo Vale Primero se activa esto Luego esto Luego esto ¿Para qué hacemos eso? Esto es más sencillo De lo que parece Ah bueno ¿Cómo? ¿Qué has hecho Donkey Kong? ¿Qué has hecho? Vale Hay que jugar un poco Con el timing ¿No? A ver Primero en siguiente este Luego este Luego este Primero este Ok 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 No podemos regresarnos Perdemos Si Vida Si regresamos 1 2 3 Bien Ok Esto es de puro timing No tiene más sentido Yo esperaría Que fuese fácil El nivelito Yo esperaría A que fuese fácil El nivelito No lo veo tan complejo No lo veo tan complejo Claro Hay que ver La demanda Aquí lo confundimos Claro está Lo único que tenemos Que hacer es caminar Caminar Y no preocuparnos De cómo va la bomba Bueno Ahora sí Hay que preocuparme De cómo va la bomba Genio ¿Qué apa? Ah Con el rayo Explotan Con el rayo Explotan Vale Esa es una característica Que no me la sabía Entonces Aquí estamos aprendiendo Aquí estamos aprendiendo Nada de Uy ángeles Que no es que La leche Es gabeche Perfecto Me hacen hacer lo mismo Vale 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 Comprendo la situación Creo que ustedes Estarían en mi posición Más que otra cosa Es darle timing Hallows A los disparos Genio No es tanto como matarlo Porque matarlo Probablemente sea fácil ¿No? Matarlo Probablemente sea fácil Hay que ver El punto de en medio Genio Hay que ver siempre El punto de en medio Que el punto de en medio Ahí estamos Lo he cambiado Ok ok No tiene más pérdida Simplemente es esto Que el punto de en medio Este hacia el No hacia mi Perfecto El lo puede cambiar Claro está Pero no hay problema Con que lo cambie Genio No hay problema Con que lo cambie El problema es que Mientras yo lo cambie De este lado No hay No hay problema Eso No hay problema Este nivel Es más fácil De lo que Imaginaba Genio Más fácil De lo que imaginaba Siempre lo digo Claro lo va a cambiar Ahí Pero cuál es el problema De que lo cambie Ahí Si yo simplemente Lo paso para acá Y ya estaría Era de encontrarle El chiste Fácilmente No hay otra No hay una palabra Más sencilla Del español Que decir Que solamente Había que encontrarle El chiste al nivel No era Gran ciencia De hecho Aquí no utilicé Mucha habilidad Solamente para brincar A los rayos Pero no era Como de agarrar La bomba Aventársela Donkey Kong Completaste el mundo La ciudad del crepúsculo Perfectamente Hoy lo tenemos Pero bueno chicos Yo sin más Amigo mío ¿Qué tenemos aquí? Cinemática ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Ya no tiene nada Está enojadísimo No Se acaba de llevar A los Toads Amigo mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo ya iba a decir Hasta luego Muy buenas ángel Ok Abrimos esto Ok Esto es más de habilidad Que de otra cosa ¿Dónde tenemos el azul? ¿Lo tenemos allá arriba? No me importa Yo me voy a llevar El azul Facilito ¿Eh? Facilito ¿Qué es esto? Genio ¿Qué cosa más sencilla Me acabas de poner De este lado? Claro Sencillo y muero No tiene que ver No tiene que ver Vale Lo único que puedo hacer Es esto Correcto Lo utilizo para abrir aquí La llave está arriba A la derecha Lo tenemos listo De hecho Creo que podemos ir rapidísimo Lo tenemos Lo tenemos Esto es fácil Genio La llave ahora La tenemos abajo A la izquierda Lo tenemos muy en cuenta Ok El bastil viene de este lado Sencillito Es sencillito Aquí Vuelta de hoja No tenemos Facilito ¿Qué es esto? Vamos a ver Ok 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 Me he muerto Lo tengo entendido Eh Hice una pequeña transición Sinceramente Pero creo que Mira Se guardó hasta este punto Esto está excelente Genio Esto está de fábula Ahora ¿Qué podemos hacer? Se guardó Se guardó Esto es exquisito Genio Esto es exquisito Lo malo Es que ahora No sabemos Hacia dónde Tenemos que ir Tengo que ir hasta acá Doki Kong Toma No ¿Qué se hace? Genio Cuéntamelo tú Cuéntamelo tú A ver La cuestión Es de que Eh Creo que este va a ser El último nivel Lo que pasa Y es que aparte Está cambiando Está cambiando Genio Amigo mío Amigo mío Claro Esta es la parte final ¿No? El problema Es que no sé Si me van a llegar De arriba Efectivamente No Genio No No Problemilla Ahí Vale Entonces Los Tots Son los que me traen La magia ¿No? Prácticamente Sí 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 Prácticamente Los Tots Me traen la magia Pero el problema Aquí Aquí Vienen los Tots Sí 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 Claro Si no No tendría sentido A ver Me llevo esto Efectivamente Y yo creo Que con uno Le daríamos ¿No? A ver Vamos a ver Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Uy Tenemos que brincar Hasta acá Eh ¿Qué ha pasado? Lo dejé Tonto Genio Lo dejé Tontísimo Y yo me quedé Brillando Y ahora ¿Para qué sirve Esto Genio? A ver A ver A ver Vamos a ver Vale Caigo de este lado Amigo mío Y vienen los Tots Claro Velos 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 Son increíbles Me llevo esto Por favor Muchísimas gracias De verdad Que se agradece muchísimo Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Mira de aquí No problemo My friend Seguimos bajando Claro que sí Y bueno Se sigue más abajo Genio Se sigue más abajo Ahora El problema va a ser Amigo mío Claro Ven 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 Y tenemos tiempo Me acabo de dar cuenta Que tenemos tiempo aquí Me llevo todo esto Y sería todo Esto es increíble Mira los Tots Genio Písenle los dedos Por favor Madre mía Yo no hubiera dejado Morir Genio A mí nadie Me Bueno Qué sádico soy ¿No? Está cayendo aquí El Donkey Cotonete Esto es increíble Míralo Bueno De 500 pisos Curiosamente Bueno Hice la transición Porque me fui a comer Y vi la película De Rampage Y bueno Ya saben La película De Rampage Es esta Donde salen El cocodrilo El lobo Y el chango Y se me hace muy gracioso Porque justamente Termina en un edificio Pero bueno chicos Qué más que contar Yo espero que les haya gustado Bastante Si es así Un gran like Coméntenlo y compártanlo Con todos sus compañeros Suscríbanse Y activen Y activen La campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Mi nombre es Ángel Droid Y nos estaremos viendo Hasta la próxima entrega Se me cuidan Adiós Habrá un post credito Genio A ver si paso para acá Dice Desbloqueaste el modo Contra el reloj Para los niveles normales Ahora puedes jugar El modo de esos niveles E intentar completarlos En el tiempo establecido En este modo No está disponible Para dos jugadores Desbloqueaste Niveles experto Genio Esto Mira Y sigue cayendo Donkey Kong Jo Pelines Tío Mira Ahora es feliz Que unillo Genio Bueno 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 Y esto Mario Toy Company Y esto Que es Este ending Nivel M Más 1 Fábrica de juguetes Mario Genios Continuamos Con el Oh mira Como los están Ensamblando Por atrás Todavía Haber Bueno 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 Todavía Vamos a tener Capítulos Increíble Y capítulos Para rato ¿Eh? Donkey Kong ¿Qué es esto De Donkey Kong? Dice Sincroniza un control Estilo clásico ¿Qué es esto De estilo clásico? Genio Amigo mío Este es el nivel Claro que acabamos de pasar Pero bueno Chicos Se me cuidan bastante Se les quiere demasiado Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao Se me cuidan Adiós Ya lo dije Diez mil veces Pero Chao Sincroniza un control Gracias.